La Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro celebró su aniversario número 70. Veamos cómo fue ese festejo. Auspicia este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, Raúl, llegó el día tan esperado, el 70 aniversario de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Estamos en pleno festejo. Sí, la verdad que, bueno, llegó el día, llegó la hora, bueno, llegamos al gran momento. Y bueno, como veníamos anunciando, un montón de sorpresas. Ya estarán viendo, tenemos pantallas gigantes, transmisión en vivo, show de magia en vivo, después estamos con el baile. Y por suerte con mucho público y muchos amigos, realmente que nos están acompañando. Y bueno, esto es la alegría. Después de un esfuerzo grande de trabajo, de preparación, y movernos, bueno, acá tenemos a los amigos de cámaras, autoridades municipales, medios de prensa, socios, instituciones que nos están acompañando. Y bueno, esta es la fiesta de la Cámara, donde todo el mundo viene a disfrutarla. Y por supuesto, nos falta la buena comida, como vos decías la otra vez. Claro, lo que yo te decía la otra vez, que las cenas de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro se destacan por la camaradería, pero especialmente por la buena comida. Sí, la comida es una tradición que con los chicos de acá, del catering, que hace años que estamos trabajando con ellos, nunca nos fallan y la comida no falta. Es una comida de primera. Siempre nos esfuerzan por darnos un servicio muy bueno. Y nosotros la pasamos bien, porque es como nuestra segunda casa. Bueno, vos sabés que los mensajes nuestros siempre son de optimismo y la esperanza, que un poco cuando hablamos de la visión de futuro, es eso, ¿no? Y el trabajar en función de eso. Y la Cámara está haciendo muchas acciones hoy para convocar al público y a los vecinos. Ahora vamos a hacer, estamos en pleno evento de un concurso fotográfico de San Isidro en mi lugar, en el mundo. Después ahora estamos entre el 22 y el 27, realizamos un circuito de arte en la que intervienen 33 comercios y algo así como 30 artistas plásticos que van a engalanar toda la zona de Belgrano, Chacabuco y Nueve Julio. Así que bueno, todo eso es para devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad nos da y estar en el vínculo social, ¿no? Y por último, Alberto, recién también comentábamos con todos los invitados qué lindo clima que se vive acá. Estas cenas se destacan por eso, ¿no? Sí, es un clima de camaradería, de amistad. Hay amigos, hay, por supuesto, comerciantes amigos, funcionarios del municipio. Y estamos todos con el espíritu sanisidrense, parientes, también traemos parientes. Así que es un buen espíritu. Es el espíritu de un pueblo, de una sociedad, de un punto que creo que la zona norte está logrando algo muy importante que la sociedad lo va a poder percibir con toda seguridad. Un orgullo, un orgullo que una entidad cumpla tantos años, ¿no? Tantos años trabajando por el bien común, tantos años buscando que los distintos emprendedores, que son los comerciantes, que son la gente que trabaja en los servicios, en el comercio, en la actividad productiva del país, puedan seguir encontrándose para tirar todo junto al mismo carro para que las cosas le vayan mejor al país, por supuesto, pero que también le vaya mejor a ellos, donde el conjunto hace que cada uno después pueda crecer en forma individual mucho más armónicamente y progresar mucho más fácil. Me parece que es un buen ejemplo de solidaridad que el país debería incorporar a sus valores. Además, como dijo usted en su discurso, son pocas las instituciones que se mantienen tanto en el tiempo. Sin duda ha habido un esfuerzo, desde los pioneros que la fundaron, hasta todos los distintos integrantes que de una u otra forma fueron poniendo su granito de arena para que la entidad siga viva, perdure y fundamentalmente mantenga esas metas que seguramente en algún comienzo, allá 70 años atrás, algunos pensaron, ¿no? En los últimos años, las cámaras de la zona norte, hace ya unos 15 años, empezamos un camino de trabajo en común con la Cámara Empresaria de Vicente López, la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro. Fundamos, impulsando la Cámara de San Fernando de Industria y Comercio, que no existía, y estas cámaras hicimos el impulso para fundarla. Recuperamos la Cámara Comercial Industrial de Tigre, la CACIT, que había estado cerrada muchos años. Y en los últimos tiempos creamos la Unión de Empresarios de Tigre, impulsando a un grupo de empresarios del lugar a trabajar por ese municipio. Y el último hijo de esta maduración gremial empresaria es la Cámara Empresaria de Estudios para la Planificación y Desarrollo, que tiene su sede en Martínez, pero que lo que busca, se la conoce localmente como Plan D, lo que busca es coordinar acciones que excedan a lo local. O sea, cada Cámara tiene un rol muy importante en cada municipio y atienden realmente todas muy bien lo local. Las promociones para los consumidores, esas acciones que a veces hace falta una masa crítica un poco más grande, las hacemos con esta otra Cámara que coordina esto. Y todo esto bajo el paraguas de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que a nivel nacional agrupa 1.400 Cámaras como esta. Bueno, Roberto Cunés, recibiste una distinción, me imagino, estás muy contento. Mirá, fue una distinción, pero más que nada fue un golpe al corazón, porque no me lo esperaba. Fue una sorpresa que en realidad me parece demasiado, demasiado porque, como lo dije antes, acá en las instituciones se trabaja siempre en conjunto. Una vez se puede destacar un poquito más con alguna cosa fortuita, pero todo se hace en conjunto. Pero para mí, bueno, es un orgullo, un placer, tantos años de lucha, lucha en el buen sentido de la palabra, porque uno pone todo el tesoro, en el cariño, en lo que está haciendo. Es una institución que realmente sentís orgullo de pertenecer. Me encanta, me encanta, lo llevo en la piel y por eso siempre estoy al lado de los que hacen y tratando de, bueno, no destacar, sino de apoyar con toda la fuerza. Y va adelante, va adelante. Roberto, muchas gracias. Y mérito de ustedes, que siempre contamos con que nos apoyan, nos acompañan y que ayudan a difundir las obras que uno hace. Bueno, es un placer para nosotros y felicitaciones por el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Jorge, recibiste una distinción muy especial y, bueno, te la mereces tantos años en esta institución. Eso es una palabra tuya. Yo no sé si me la merezco o no. Sí, bueno, pero en fin, fue una gran sorpresa, lógicamente. Juro que fue realmente una sorpresa porque la tenían reguardada. Pero esta fiesta realmente se la debemos a Raúl. Lo quiero destacar porque después, no, que Raúl... No, no, se la debemos a Raúl 100%. Jorge, ¿qué significa la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro para vos? Bueno, digamos que es un nucleamiento para que el comercio se sienta representado. Pero, lamentablemente, el comercio en general no se siente que tiene la obligación de venir a ayudarnos a nosotros porque, no lo entiendo, porque indirectamente al venir a trabajar con nosotros, se ayudan ellos. Lo bueno del caso es que, últimamente, desde la época de mi querido amigo, y guarda que ahora no voy a leer, ya me vas a hacer el gremiar, mi amigo, amigo Testorelli, la Cámara tiene muy buena relación con las autoridades municipales, cosa que se ve reflejado hoy acá con la cantidad de gente del Estado Municipal que está presente. Auspició este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense.